Y ahora vamos a la región del Cibao, sector empresarial de Santiago. Saludo a la suspensión de funcionarios que no hayan cumplido con la declaración jurada de bienes. Hacemos contacto con Deyanira López para que nos presente los detalles de esta y otras informaciones. Adelante, Deyanira, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jim? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que están en sintonía. El presidente de la Cámara de Comercio y Producción en esta ciudad de Santiago favoreció el cumplimiento de las leyes y que el presidente de la República, Luis Abinader, haya comenzado a suspender a aquellos funcionarios que no han hecho su declaración jurada de bienes en el plazo estipulado. Juan Carlos Hernández asimismo favoreció que la escogencia de los miembros de la Junta Central Electoral se haga de forma diáfana y que no tengan afiliaciones políticas sus miembros. La ley lo establece, la ley es clara. La ley ahí con relación a la suspensión o la... que el funcionario no pueda continuar trabajando. Pues la ley es clara. Vimos ahí el decreto del presidente que la hagan en la ley. Esperamos que, pues, que todo eso continúe. Y lo aplaudimos. O sea, estamos de acuerdo con que ese tipo de posiciones se mantenga. La ley debe ser igual para todos. Están ahora mismo, en este momento, entrevistando más de 300 personas. Entendemos que hay muchas personas calificadas, muy buenas ahí. Y que el proceso sea transparente, muy importante. Y que los miembros de la Junta, lo más importante es que sean independientes en un 100% para que podamos tener una justa que hoy como la merece el país. Estas declaraciones en el marco de la presentación de los detalles de la versión 33 de Exposivao para este año de forma virtual, que se estrenará del 13 al 15 de octubre del presente año con el lema Hacia la Transformación Digital. Y ahora vamos a la vega donde las autoridades de salud pública y también representantes de las provincias han comenzado a realizar un operativo de pruebas PCR y pruebas rápidas para la detección de casos de COVID-19 y proceder con los protocolos necesarios. El doctor Nelson Cosme, director regional de salud de La Vega, junto a la diputada Amalia Pilar de y otros funcionarios, han estado realizando varios operativos en diversos sectores. En esta ocasión, en el Hospital Municipal Juan Antonio Castillo, en Cutupú, donde también se ha iniciado el rescate de las instalaciones del lugar. Si la persona no tiene síntomas y se puede aislar en su casa, pues se manda y se aislan en la casa. Si vive en hacinamiento, que duerman muchas personas en la misma habitación, que no reúna las condiciones, pues se trasladan a una zona de aislamiento que tenemos para eso. A una lucha que nosotros hemos comenzado aquí para recuperar este hospital. Este hospital a quien beneficia a los más pobres, a quien beneficia a los más necesitados de este distrito. Estaba en una condición de paupérrimas, estaba que era para cerrarlo. Donde quiera que a mí me lo pidan, yo lo llevaré con el apoyo del doctor Nelson Cosme y las instituciones que estén regidas en el lugar. Indicaron que continuarán llevando a cabo estas jornadas para lograr detectar focos de contagio del virus y actuar para evitar la propagación del mismo. Agradecemos estas imágenes a nuestro colaborador en la Vega, Junior Taveras. Y para finalizar, un incendio actualmente está afectando el vertedero municipal en Jarabacoa. En el lugar hay más de seis unidades tratando de sofocar las llamas y la humareda. Un vehículo pesado para remover escombros, tres tanqueros, dos camiones de bombas y un camión de una empresa gransera permanece en el lugar, en el trabajo en conjunto. Las autoridades iniciarán una investigación para determinar si actuaron manos criminales en este incendio que afecta zonas circundantes, pues desde que inició este miércoles ha estado provocando daños en el medio ambiente. Y con esta información me despido desde Santiago. Retorno contigo compañero. Feliz resto de este jueves. Teñanira, muchísimas gracias por estas informaciones desde Santiago.